Hola, ¿cómo están? Hola, profe. Hola, profe. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien. ¿Cansadas? Sí, ya, profe, ya está. Ya agotada estoy. Bien. Así que ahora llegó el momento de disfrutar. Tengo las autoevaluaciones que ustedes hicieron. Hice como un pequeño resumen. Pero voy a ir hablando de este resumen cualitativo mientras vemos unas imágenes. A su vez, les voy a pasar en el enlace de... Acá tenemos la evaluación los nombres de las personas para que, para no leerlo y que sea lento o aburrido les voy a pasar acá en el chat los nombres de todas las que tienen ya hecha la autoevaluación y que medianamente estamos de acuerdo. ¿Sí? Entonces, todos ustedes entre hoy y mañana van a ver reflejadas sus notas en el SADIS y se pueden anotar al examen final. El examen final va a ser de la nota que ustedes tienen para arriba. porque si fuera para abajo yo ya las habría llamado por teléfono les hubiese mandado un mail y ya hubiésemos aclarado la situación. Eso les tiene que quedar claro. Perdón, profe. La nota de autoevaluación que puse yo diríamos. Claro. O es esa o es más. O más arriba. Perfecto, listo, quedó clarito. Con las personas que tienen que hacer trayecto complementario ya lo marqué. ¿Entienden? Entonces ustedes vienen al final ya sea virtual o presencial lo que se termine de definir pero saben que tienen una nota de evaluación de proceso que las respalda. ¿Sí? Y que de esa nota no van a bajar. Imposible retroceder el tiempo atrás y que ustedes dejaran de aprender lo que ya aprendieron porque ustedes aprendieron haciendo. Y da la casualidad que hicieron registrando. Entonces comparto esta pantalla que me llena de alegría. Un momento. Voy a esperar un segundo esperen que están entrando más personas así que voy a hacer así esto me voy a cerrar un poco las pantallas porque si no me mareo voy a abrir la lista que corresponde y ahora sí como les decía mientras hablamos vemos acá tienen esta lista ¿la están viendo? Sí, profe. Representa cuando abríamos las puertas ¿sí? que dividían las aulas de primero A y primero B nosotros a fin de año antes de empezar a trabajar juntas las dos profesoras ¿qué nos pasaba? Cada una trabajaba de un lado en un aula que estaba al lado de la otra y en el medio teníamos una puerta y cuando cuando abríamos la puerta cuando nos dimos cuenta que hacíamos cosas parecidas empezamos a abrir la puerta y empezamos a hacer a fin de año muestras entre las producciones de los dos segundos y así aprendíamos cosas entonces ahora de a poquito voy a darle el sonido te escucha ¿no? sí tiene emoción Hola soy Mariana Tavares y este es mi cuadro sonora chau 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 ¡Gracias! ¿Qué les pareció el trabajo? Me encantó, profe. A mí también. Y nos habla de la noche, del fuego, del bosque. Miren este. Y nos habla de otra manera. Desde otro lugar, ¿puede ser? Que el segundo cuadro nos habla del día, de la playa, ¿sí? ¿Qué les pareció? También, está hermoso. Muy lindo. Y ya está. Algunos de los materiales son los mismos, pero combinados de otra manera. Nos cuentan otras historias. Seguimos. Les vemos. Y ya está. Gracias por ver el video 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 Acá pequeñas perlitas Las estrellitas Y la luna También de una tapita Tapa de mermelada Este se acuerdan que lo vimos la semana pasada, la última clase ¿Lo recuerdan? No, yo no lo acuerdo Este lo completó, lo habíamos visto la última clase Y mostraba como todos los bocetos, todas las ideas Y ahora está terminado Fíjense algo Ahí sí es la versión final Que es una base de cajón de verdulería, de madera Usé tapitas de mermelada que tienen sonido Usé cucharitas de helado Tapitas de gaseosa Monedas que ya no están en circulación Cascabeles, botones Algunas mostacillas Tanza, un CD que ya no sirve Bueno, y un muñequito Que encontré Bueno, quise representar la novela del principito Una imagen Porque me gusta muchísimo Me gustan los colores Quise representar la imagen donde el principito está en su mundo Con su rosa Y bueno, sosteniendo en su mano globos blancos Y bueno, lo demás sería el espacio Ese es mi cuadro Fíjense que las cartitas No solo que las golpea, sino que las levanta y las hace sonar Acá viene el de... Hola, profe Mi nombre es Natalia Rajoy Y este es el percutor Y vamos ¿Querés ir contando, Natalia, un poco de tu experiencia? Mi experiencia, profe De forma agarillosa Encontré cosas Busqué Y ahí tuve un tornacito Porque me llevo muy bien con la máquina de atornillar Y entonces para mí era muy fácil atornillar Que andar pegando Digo que se me va a caer Tenía la silicona Por eso tenía la vista Por eso tenía la vista Esperá Cuando haces sonido fuerte no abres Intercalate La emoción, profe Ay Perdón Corto un poco ¿Qué les parece? Tenés que intercalarte Porque tú tienes sonidos muy interesantes tu trabajo Bueno, eso es lo que yo me di cuenta Porque miré los de mis compañeras De otras, ¿no? Mis compañeras sí Digo, mirá como todas Tocamos diferentes Y capaz que eran repetitivas Las tapitas De gaseosa O las de mermelada Pero depende con qué percutor tocábamos Era como sonaba Y como lo íbamos haciendo La aislada esa De sonidos Absolutamente Y fíjate cómo pudieron Con una misma consigna Ilustrar una historia Como la del principito Ilustrar un día de playa Ilustrar una noche con fogón Y cuántas relaciones podemos hacer Como maestras de primaria Con cuántos temas pueden relacionar Esta producción Ya sea Como disparador de un trabajo O como cierre de un trabajo Tal cual, profe Porque encima cada una Tiene su mirada ¿Ves? Por eso vos decías Una para la noche Otra para la playa Se fue Pero algunas eran Casi con los mismos elementos Exactamente Sí, porque Bueno, las clásicas Tapitas de mermelada Las tapitas de gaseosas Yo, ¿por qué chusmé? Las de mis compañeras Quería ver Y me parece genial Que hayas querido ver Porque justamente Esa era la idea Por eso a veces Yo insisto en esto De hacer la lista Porque es Enriquecernos Nadie se copia Cada uno Desarrolló Mejor su idea No hay uno Que se haya copiado Del otro Cada uno Desarrolló Su fantasía ¿Pero con qué? Acompañadas Acompañadas De sus compañeras Incluso en esta lista Aunque ustedes No se conozcan Tanto Acompañadas Con las de la Profe ¿Puedo decir algo? Sí, por supuesto Yo compartí material Con las chicas de la Sí Porque yo tengo Mi sobrina Que está en el A Ah, mira Y nos intercambiamos Materiales Buenísimo Entre ellas y yo Sí Bien Y justamente No es copiarse Al contrario Es enriquecerse Entonces Algo que surge De lo que ustedes Escribieron En la autoevaluación Y que a mí También me había surgido Como percepción Es que Al inicio del año Nos costaba Entendernos Y hicimos Diferentes ejercicios Con mucho esfuerzo Yo notaba El esfuerzo De ustedes Y cada vez que les decía Sí, pero fíjense Esto No cierra No se entiende Es como una frustración Y a su vez Es decir Y bueno ¿Y cómo hago Para entender Lo que me pidió? ¿Y cómo hago Para ponerlo En una producción? En una imagen En un cuento En una historia Y en la segunda mitad Del año Empezó como a surgir Toda esa creatividad Y esa experiencia Que tan arduamente Habíamos hecho En la primera mitad Del año Les pare Creo que Esto surge También de lo que Ustedes cuentan ¿Está bien El resumen Que estoy armando? Sí, pero no se puede Sí Explotó la creatividad Explotó la creatividad Y se manifiesta Además de la producción Que era lo que Habitualmente Mostrábamos A fin de año Explotó con Una cierta madurez De ustedes Como futuras docentes Porque se pudieron Presentar Y pudieron Presentar Sus trabajos Con un orden Que yo ni siquiera Les había pedido Sin embargo Ustedes mismas Se dieron cuenta Que era mejor así ¿Alguien quiere Comentar este proceso Que tuvieron que hacer Internamente Para decir Cómo lo muestro? Yo voy buscando Imágenes Pero una Se tiene que animar A hablar De cómo pasó De simplemente Mostrar A mostrar Estar explicando Y secuenciando Y ordenando Y haciendo Que eso que Mostraron Fuera más útil Para todos A ver A ver ¿Quién se anima? Profe Elija usted Ya a esta altura Del partido Ya puede elegir Nadie se va a enojar Porque nadie Se va a animar ¿Eh? Si nadie se va a animar ¿Cómo que nadie Se va a animar? A ver Fíjense Cómo Secuenciaron Para mostrar Cómo fue creciendo O sea Lo pensaron Y lo fueron Registrando Y el percutor Es una argolla A ver Seguimos Este es Cuadro sonoro Percutor Es una Bombilla Pero es Este en proceso Era un intermedio Vamos a ver Cómo avanzó Y vamos a seguir Un poquito más Vamos a ir Hasta los del final Acá tenemos Incluido Con Hola a todos Ahí está Soy alumna Del instituto 52 De formación docente Soy alumna De segundo B Del turno noche Este es el cuadro sonoro Que realizamos Junto a mis hijos Victoria y Gastón Gastón realizó Lo que es la locomotora Y los vagones Junto a los dados Victoria colaboró Con la recolección De los materiales Como cartón Madera Tapitas de gaseosa Tapitas de cerveza Monedas Tercopol Bolitas de Adornos navideños Y envoltorios de bombones A la Victoria Les voy a mostrar Cómo suena El cuadro Adelante Vicky ¡Vicky! 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 ¿Qué les parece? Hay sonidos distintos Sí Y el de Andrea Qué mejor que una niña Porque la hija tiene Siete años ¿No, André? No, tiene ocho Ocho años Qué mejor que una niña Para jugar con el cuadro Para experimentar con el cuadro Siendo que nosotros Vamos a ser docentes de primario ¿No? O sea, qué mejor experiencia Que esa Sí La verdad Una experiencia Y validar Que hay veces Nos ayudan A una Las cosas No siempre Las hacemos solos Y está bueno Poder compartir Que las hicimos Acompañados Obviamente En su justa medida La responsable Era Andrea Pero Si tenemos que trabajar En casa Los chicos También Tienen derecho A participar Al menos Estas actividades Que tienen mucho Que ver con lo lúdico Ahora Como les decía A mí me parece Sumamente Enriquecedor Toda esta lista De reproducción Que no solo Les va a servir Para este año Sino que les va a servir Para todos Sus futuros años Así que En este mismo video Va a quedar En los comentarios Abajo Para que la puedan ver Y revisar Y usar Todas las veces Que quieran Lo mismo Voy a incorporar La lista De Las cajas De sensaciones Que fue Una instancia Previa A poder Generar Esta digamos Poesía De comunicación Audiovisual Que ustedes hicieron Y Como les decía Absolutamente Superadora Porque Esto de hacer Una presentación Tan buena Y tan cálida No estaba En mis planes La verdad que Yo esperaba Que hicieran Una presentación Pero no 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 me imaginé Que iban a ser Tan buenas Y Y realmente Estoy Sumamente contenta De todo lo que fui Recibiendo Me enriquecí Muchísimo Porque Y cosas Que nunca Antes había Visto Así que Sigo incorporando Cuestiones a tener en cuenta Para el año que viene Y toda esa riqueza Quedó grabada Así que Ustedes Han sido Muy generosas En darle En darle Tanto detalle A Cómo presentarlo Porque Es un Material Para ustedes A futuro Y para todos Los futuros Estudiantes Que necesiten Ver experiencias Así que Bueno Les cedo la palabra Y ya Nos vemos En el final Que saben Que es Una conversación Porque Esto está grabado Fíjense que Al haberlo grabado También tenemos La tranquilidad De que Esté en un Soporte Que Que se Sostiene Un detalle Más Solo Si tienen Videos Hechos De El trabajo De Teatralidad Algunos Los hicieron En video Y otros No Si después Tienen Videos Hechos Me avisan Y también Los pongo En una lista Y los compartimos Porque También esos Trabajos Eran hermosos Los cuentos O los cuentos Algunos cuentos Que tienen Audios muy lindos Podemos Armar una imagen Y el audio Y también Compartirlo Pero bueno Esto es Hasta acá Está lo que Les quería decir Yo a ustedes Ahora Ustedes pueden Decir lo que quieran Y ya Nos saludamos Yo profe Bueno Gracias La verdad Que aprendí Aunque parecería Que no Pero aprendí Un montón De cosas Me río Yo sola Porque De lo que Yo quería No sé Por ejemplo Me pasaba Que con Mis compañías En el grupo No, no, no Así no Me dicen Pero yo quiero Hacer Es más fácil No, hay que Hacer otra cosa Yo pensé Que era como Muy difícil Llegar a eso No, la verdad Que no Si me ayudó Mucho La caja De sensaciones Hacer la caja De sensaciones Surgió La parte Esta sonora Que es lo que iba Yo digo ¿De dónde saco Tantos sonidos? No sabía Como decir ¿De dónde saco? No, no hay sonidos Y mirá todos los que surgieron Así que no Para mí Una experiencia Más linda Y la pasé muy bien La verdad que sí Fue aparte Que usted también Es muy colaboradora Va conmigo No, estoy hablando De algo personal Mío Así que también Eso ayudó Porque da confianza Entre el profesor Y el alumno Que ha pasado No solo con vos Pero con varias Profesoras que son así Que son tan atentos Mándenme Alguna duda Esto El otro Entonces hay una conexión Que ayuda A que también Esto salga Mucho mejor De lo que se esperaba De mi parte Así que espero Que tengamos Todas un buen año Profe Sí ¿Alguien más Quiere decir algo? Micaela Estás Estás poniendo Ahí está Micaela Quiere hablar No Profe Que comparto Con mi compañera Que la verdad Que yo siempre Me sentí Como que No era creativa Siendo sincera Decía No Creatividad Cero Y fue Poner mi creatividad Usted me ayudó Un montón Ver también Los trabajos De mi compañera Ver como con algo Tan simple Como un CD Se podía hacer cosas Hermosas Así que la verdad Que me voy Muy feliz Con todo lo aprendido Y lo disfruté Y me divertí Que es lo más Lindo Y ahora El desafío Es El año que viene Ya se tiene que ver Ponerlo en función De los estudiantes De cómo ser Como Este año El desafío En esta materia Fue Darse cuenta De todos Los recursos Que tenían Que ustedes Podían hacerlo Era ponerse A hacerlo A pensar Cómo hacerlo Probar Y ir por ese camino El año que viene El desafío es Cómo pongo Estos recursos A favor De los niños Ya a favor De la enseñanza Que tanto Se necesita Como pudieron Como pudieron Este año Van a poder El año que viene Y siempre Van a surgir Nuevas preguntas Nuevas dificultades Y bueno Y eso es Ser docentes En formación Permanente Y de algún De algún lado Va a surgir La ayuda Esto que ustedes Dijeron De que yo Les respondía Yo les respondía Porque ustedes Me preguntaban Y eso también Tiene que ver En este vínculo De aprender Hay veces Los profesores Nos sentimos Que los alumnos No nos preguntan Entonces no los podemos Ayudar Porque no sabemos Por dónde están Y es sumamente Enriquecedor Cuando ustedes Tienen una duda Y la muestran Uno Automáticamente Empieza a pensar Orientaciones Y eso es como Que genera Un movimiento Virtuoso Que nos hace Crecer juntos Eso es lo que A futuro Tienen que También tratar De generar Con los chicos Esa Ida y vuelta Y que el chico No tenga miedo De decirle Qué es lo que quiere hacer Y que no le sale Porque así es Donde nos ponemos A trabajar juntos Sí Personalmente Yo creo que Lo más difícil Por ahí es esto De Encontrar La línea Por donde uno Quiere ir Pero También tengo La sensación De que En la creatividad Puede surgir Más fácilmente Porque como que No te equivocás En la parte creativa No es lo mismo Que no sé Lenguas o matemáticas En cambio En la parte creativa Es por ahí Más fácil Encontrar El camino Como Micaela Yo siempre sentí Que como artista Aunque me encanta El arte Soy un Menos 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 diez Y sin embargo Pude registrar Una obra Y no lo podía creer Así que Orgullosa Tengo que dar crédito Que mi hija Me ayudó A pegar las piedras Y todo eso Pero La idea La tenía Tenía miedo De no poder Plasmarla Y sin embargo Surgió Así que Súper feliz Gracias por el espacio Por supuesto No Gracias a ustedes Por haberlo registrado Tan bien Porque va a ayudar Un montón de personas Y esto Y esto es buenísimo Que lo puedan decir Porque la gente Cree que no puede Hasta que se pone a hacerlo Cuando uno decide hacerlo Seguro puede Y lo demostraron Todas Y es una lista Larguísima De maravillosos Trabajos Algunos Los mostré Con ustedes Otros Los mostré Con el otro curso Es una lista De maravillosas Muestras De que se puede Así que Las invito Cuando necesiten Usar material O refrescar La creatividad Buscar la lista Y Y encontrarla No se olviden También Si pueden De curiosear El video Que tenemos Sobre evaluación En el bienio 2021 Que deja muy claro Cómo fue La evaluación Del año pasado Cómo va a ser La evaluación En primaria Este año ¿Sí? Y más o menos Nos da Un lineamiento De cómo Tiene que seguir Siendo la evaluación Siempre Revalorizando El proceso Las historias Las situaciones De cada chico Y Me parece Súper útil Así que eso También se los recomiendo Digamos Como video De Aunque ustedes Este año No estén evaluando Pero para tener en cuenta Porque algo que marcaba Este La disertante Era Que uno Tiene que evaluar Qué enseñó No si el chico Aprende o no aprende Sino En función de Cómo enseñé yo Es cómo va a aprender El chico Y si el chico No aprende Yo tengo que cambiar Mi forma de enseñar Para que el chico Aprenda Porque ese tiene que ser Mi objetivo Y eso Digamos que nos pasó Bastante en el año Que tuvimos que Trabajar mucho Para encontrar Ese camino En el cual Surgieran las cosas Así que Nos Este Nos Nos encontramos En el examen Anótense para el primer Llamado Sí Así ya Administrativamente Están ordenadas Y las veces que quieran A mí me encuentran Fácil Ya saben Cómo encontrar Profe El año que viene No la tenemos Nosotras No me tienen más Como profesora Pero yo sigo existiendo Así que me pueden consultar Lo que quieran Cuando quieran Está bien Eso es bueno saberlo Saber que le podemos A ir preguntando Sí, sí, sí Bueno Por eso preguntaba Mirá Incluso María Cristina Que este año No la tuvieron Si vos la buscas En Facebook Y le mandás una pregunta Ella te contesta Y si te metés En su canal de YouTube Que se llama María Cristina Castro También te contesta Porque ella Ama enseñar arte Ama enseñar música Ama todo esto Y siempre está a disposición Es más Nosotras cuando nos Hace una consulta A un estudiante Que está en cuarto Decimos Bien Se acordó de nosotros Tiene en cuenta artística Y estamos re felices Así que Los canales de comunicación Quedan abiertos Nutridos Y Nos gustaría Seguir sabiendo De ustedes Después de que aprueben El final Que no Que no sea El final El final Del historial Contrario Porque bueno Esa es la formación En proceso La formación permanente Es esa Claro Claro Porque abre otra puerta Si es Bueno Pero por eso Preguntaba Yo si la teníamos El año que viene O no Pero bueno Ya abrió Otra puerta Porque nosotros Si tenemos Algunas dudas O algo No sé Está bueno Consultar Por supuesto Y después van a tener Que conocer El CIE Otros lugares De formación Pero sí Las puertas Conmigo Quedan abiertas Para siempre Bueno Nos queda Un minuto De clase Así que Yo haría El saludo Y Quedan las puertas Abiertas Gracias Gracias Nos vemos Gracias Chao Chicas Chao 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 Buenas Buenas Gracias Igualmente Buenas Buenas